¡Suscríbete al canal! Y cuando parecía que este iba a ser el bueno, hay que meterle freno. Todavía no se resuelve. Porque, Ceci, le queda un año de contrato a Kylian Mbappé, el cual estaría dispuesto a cumplir. ¿Cómo estás, profesor? Muy bien, Jorge. Un placer estar contigo. Un placer estar con Armando. Un saludo a todo el mundo, a toda la gente que nos ve. Y me parece que va a firmar también. Como que hay un par de ganchos ahí en ese tema, me parece. Tiene muchas aristas. Sí, tiene varias aristas. A mí me encantaría verlo en el Real Madrid. Sería extraordinario. Fíjate que apenas empató el PSG en su primer partido de la temporada. Y no estuvo en cancha. Y no. No estuvo en cancha. No, debutó Luis Enríquez. Tampoco Neymar. No, no estuvo en cancha como Neymar, pero estuvo en la tribuna. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene para decidir si se queda o no? O tú que estás muy enterado de contratos y todo eso, ¿cómo está la situación actual de Kylian Mbappé? Mira, acá lo más preocupante para la afición del Madrid y para el mismo club son las informaciones más recientes de este día. Porque se habla de que ahora Mbappé estaría dispuesto o de que ya ha iniciado algún tipo de charlas para ver si puede renovar con el PSG. Lo cual sería un golpe durísimo para la afición del Real Madrid, para Florentino y para todos los que lo esperan. De una forma inexplicable estaría renovando este futbolista francés con el PSG. Habría que ver, ¿no? O sea, tenemos que... Alguien tiene que esclarecer este asunto porque parecía que ya se iba y ahora resulta que puede renovar. A ver, Armandito, Jorge. Y si firma, firma y ya, porque en Francia, Ceci, no existen las cláusulas de salida. Así es. Entonces, se tendría que quedar sí o sí. Sí, pero algún candado debe de haber. Me parece a mí, ¿no? Sí. Y esto también, como tú decías hace un rato, viene con aristas. ¿No? Digo, porque de salir libre a que el Madrid le pague es otro tema ese. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Porque él en seis meses iría libre a donde él quisiera ir. A donde quiera. Claro. La cosa es quién le puede pagar el salario, ¿no? Que debe ser altisisisísimo. Pero, por supuesto. Aparte, digo, con un tipo que, digo, te demuestra o te demostró en el Mundial que tal vez es el mejor delantero que hay en el mundo. Sí, y lo lleva demostrando además. Hace tiempo. Tres o cuatro años. Campeón del mundo. Estás hablando de un campeón del mundo. Pero a ver, ¿qué es lo que pretende el Madrid-Dimbapé? ¿Que llegue gratis? Porque el cierre de registros en Europa es a finales de este mes, si no me equivoco, ¿no? El 31 de agosto. No falta mucho para eso. Y estás hablando del mejor futbolista quizás en la actualidad en Europa. Y el Real Madrid no lo ha fichado todavía. Y le queda un año de contrato. Entonces, es muy sencillo. O pagan ahora, o tendrá que jugar, o al menos permanecer en el PSG, todo un año, toda la temporada. Y está llamado a ser un tipo que alcance o incluso supere a tipos de la talla de Michel Platini o de Zinedine Zidane. Pero, por supuesto. O del propio Karim Benzema, que ya se fue, por cierto, a Arabia. Con lo joven que es, con las condiciones que tiene, explosivo, potente, goleador, es completo. A mí me recuerda, por la carrera que ha llevado a Ronaldo, el fenómeno, no Ronaldinho, el fenómeno, ¿no? Que empezó también, que debutó muy joven también, que fue campeón del mundo muy joven y que tuvo una carrera fantástica, ¿no? Brillante. Con alguna lesión por ahí y con algunas indisciplinas y descuidos. Pero creo que por ahí va a ir la carrera de Mbappé o la comparación está desproporcionada. No, a ver, es un fenómeno, ¿no? Tiene las condiciones físico y futbolísticas para hacerlo, seguramente, pero también es necesario que cambie de liga. La liga francesa no es de las mejores del mundo. Totalmente de acuerdo con ti. No está dentro de las ligas top y prácticamente juega solo el PSG en esa liga y Mbappé hace lo que quiere. Necesita un reto ya. A ver, yo voy a decir algo que a lo mejor a la afición del Madrid no le va a gustar. Yo entiendo que el Real Madrid es un club enorme de los mejores del mundo, pero la mejor liga es la Premier, ¿no? Y ese sería a lo mejor un reto todavía mayúsculo, pero entiendo que jugando en el Madrid, jugando Champions, ¿por qué no pensar en que ahí podría ya empezar a ganar balones de oro? Fíjate, que dijiste algo bien importante. Es el prototipo del futbolista actual, Mbappé. Tiene todo. Absolutamente todo. Velocidad, explosión, es avi, potencia. Se pega con las dos piernas. Potencia. Va bien por la torre de cabeza. Va por los costados. Ve, tiene cambios de ritmo. Cuando acelera, ¿quién lo para? Pero sí tiene una asignatura pendiente con el París. No, sí. En caso de que se quede, ganar la Champions. Sí, claro. Ah, pero te digo algo. Yo, yo para mí, digo, el Madrid sería un equipo ideal para Mbappé. Yo creo que se queda en París y dará el salto a un equipo de mayor catadura el próximo año. Pero entonces ya no sabes si va a jugar en el Madrid. ¿Ya no estás tan seguro? No lo sé. No lo sé. Yo creo que si no se va ahora, creo que va a ser complicado que llegue en verano al Madrid. Así sea gratis, creo que ahí ya habría definitivamente una ruptura también en esa relación. Pero hay otros equipos, muchos otros equipos muy poderosos en Europa. El equipo de su mamá, el favorito de su mamá es el Liverpool. Mira, podría recalar en Liverpool. Gracias, Armando. Gracias, Ceci. Hasta la próxima. Que la pase muy bien. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube. ¡Suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube!